Mi familia está compuesta por Ignacio, que es mi marido, Juan Pablo, que tiene tres años y medio, que es nuestro hijo. Y bueno, nada, estamos acá luchando para que la Corte Suprema nos dé la posibilidad de que Juan Pablo tenga la identidad que le corresponde. La figura de papás procreacionales es algo que se incorporó en el nuevo Código Civil y es lo que somos nosotros. Y si para la justicia siempre está la ley más benigna, a nosotros nos corresponde. Juan Pablo está quedando en un bache legal de tiempo en el cual no le están dando su identidad y están teniendo una actitud muy homofóbica hacia nosotros. En el fallo de Cámara expresa claramente que dos mujeres pueden tener un hijo, que una pareja hetero puede tener un hijo, siempre hablando de subrogación de vientre, pero que dos varones no lo pueden hacer. La última alternativa que nos queda es queja, es el recurso de queja, que lo presentamos el viernes pasado. Estimo que la Corte Suprema lo tomará. Lo pedimos por favor. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte de que nos escuchen, para que nos escuchen. En esto hay una familia muy grande, hay amigos que nos están ayudando mucho a que Juan Pablo tenga la identidad que le corresponda, a que Juan Pablo sepa que somos sus papás y que esté orgulloso de esta situación el día de mañana. El nuevo Código Civil está totalmente volcado a los derechos del niño. Por eso no entendemos como tres jueces en el momento de fallar por la vida de un menor, por la vida de un niño, no lo tenga en cuenta, sabiendo la realidad que hoy se está viviendo en el mundo de lo que es parejas igualitarias, y sabiendo algo muy importante, estamos en un país que tiene una ley que lo que dice es que todos tenemos el derecho a formar una familia. Y eso es fundamental, porque si es ley que todos nos podemos casar y formar una familia, y formar la institución de la familia, se deja por sentado que también podemos tener hijos.